En realidad me interesaba mucho el estudio, fui ayudante de don Álvaro Gunte, profesor de Derecho Penal, trabajé en unos apuntes de las clases de don Álvaro, pero lamentablemente después yo no pude continuar con actividades de carácter académico porque, bueno, estando egresada de Derecho me casé, formé una familia, tengo cuatro hijos y realmente era imposible conciliar familia, hijos y la Contraloría. Es muy interesante, la Contraloría tiene un trabajo que es fascinante, ella es el tutelar del Estado de Derecho, de la actuación de legalidad y de corrección contable del Poder Ejecutivo. Yo entré siendo muy niña estudiante, al principio naturalmente me costó, no tenía un concepto claro, pero rápidamente me incorporé en este trabajo y asumí esta función con mucho afecto, con mucho cariño y con mucha dedicación.